diaria de aplicaciones de dosis al momento o a la hora del corte se habían aplicado 49.007 vacunas como lo hemos visto en días anteriores en la medida que vamos avanzando en los siguientes al menos dos días estas cifras continúan actualizándose en la medida en que las dosis pues continúan también aplicándose inclusive posterior a los horarios de corte pero aquí podemos ver cómo la estrategia nacional de vacunación continúa activa y continúa avanzando en las diferentes entidades federativas si vemos la siguiente diapositiva podemos ver ahora la curva que se forma de las dosis acumuladas es decir todas aquellas que hasta el momento se han aplicado estamos hablando de dosis aplicadas 2.526.863 dosis de los cuatro diferentes tipos de los cuatro diferentes marcas de vacunas que hasta el momento han arribado al país y bueno podemos ver que la línea de avance acumulado pues continúa todavía incrementándose en la medida que van pasando los días y van continuándose las aplicaciones de estas de las vacunas